Con una militancia a la baja y desprestigiado, debido a que distinguidos exfuncionarios del anterior gobierno federal, encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto, que emanaron de sus filas, están bajo investigación por presuntos hechos de corrupción. El Partido Revolucionario Institucional llega hoy a su aniversario 91. El desprestigio es de todos, reconoció Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, cuestionado sobre cómo afecta su partido el hecho de que Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, durante el sextenio peña nietista, esté sometido a investigación. Han señalado a todos, pero el partido no es quien le falla a los ciudadanos, son las personas, quien comete un ilícito de cualquier partido político, sea PRI, del PAN, que lo castiguen, porque quienes fallan son las personas, no las instituciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.